Bien. Buenas noches con todos, pequeños emprendedores, microemprendedores, amigos. En la noche de hoy vamos a aprender algo muy interesante, lo cual es animar objetos en Photoshop. Naturalmente esto se utiliza para crear GIFs promocionales. Entonces, prosigamos. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bueno, lo primero que debemos hacer es abrir nuestro Photoshop y escogemos la imagen con la que queramos trabajar o a la imagen que nosotros queramos darle movimiento. Bien. Bueno, para el primer ejemplo lo que yo voy a tomar en cuenta es, voy a crear un pequeño spot, no, no spot, se podría decir una pequeña animación con una marca de zapatos, la cual es Nike. Bueno, procedemos a crear nuevo. Esperamos a que se cargue. Ya, una vez que se nos abre, creamos el nuevo documento o la mesa de trabajo que nosotros necesitemos. No, no olvidarse que el GIF podemos crearlo de acuerdo a las dimensiones o las medidas que nosotros queramos o de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a utilizar es web, debido a que el GIF no se puede imprimir, simplemente el GIF se lo utiliza para promocionar en redes, en plataformas virtuales, podría decir. Así es que procedemos a escoger el tamaño de nuestro, de nuestra imagen. Para el primer ejemplo vamos a utilizar una dimensión de 1200 píxeles por 1000 píxeles. Y a una resolución de 72, con el modo de color RGB, debido a que esto va simplemente para web, no se puede imprimir y no es necesario utilizar colores de CMYK. Y procedemos a crear. Una vez que se nos abre nuestra mesa de trabajo, bueno, esto lo podemos cerrar. Ya tenemos la mesa de trabajo y lo primero que vamos a hacer es darle un degradado a la mesa de trabajo. Para este caso voy a utilizar un degradado de color, escogemos la herramienta degradado. Y aquí, por esta parte de acá arriba, podemos cambiarle de color. Voy a hacerle el degradado de color azul. De un azul a un negro, estaría bien. Entonces presiono OK y procedo a crear el degradado. Puede no olvidarse que podemos crear el degradado de la forma que nosotros creamos más conveniente. Entonces presionamos clic en el centro y arrastramos a cualquier lugar de nuestra preferencia. Y ahí tenemos el degradado. Ahora lo que vamos a hacer es colocar una nueva imagen. Vamos a archivo, colocar elemento incrustado. Y escogemos la imagen. Bueno, en este caso voy a utilizar estos zapatos. Y presionamos OK. Pero como pueden ver aquí, me aparece un círculo con una línea en el centro que me dice que no me deja editar esta imagen. Eso es porque esto es un archivo inteligente. Entonces, para poder editarla, debo ir a la capa de la imagen. Presiono clic derecho y pongo rasterizar capa. Y ya está listo para continuar con la edición. Como yo solo necesito el zapato, voy a proceder a borrar el fondo blanco. Para hacerlo de una manera más rápida, puedo escoger la herramienta borrador mágico y presiono clic y se me borra automáticamente el fondo. Y para estas partes que me faltó, procedo a escoger otra herramienta. Para que se borre mejor la imagen. Escojo el tamaño del borrador. Y puedo proceder a borrar la parte que me sobró. Borro la parte que me sobró. Borramos toda la parte que me sobró. Y ya casi terminamos. Ya. Y listo. Ya tenemos la imagen borrada, la parte que no nos sirve. Entonces, también podemos utilizar otra herramienta más para que los filos de este zapato no se vean tan feos. Se podría decir, podemos utilizar una herramienta más, la cual es la herramienta desenfocar. Para que los filos no se vean tan bruscos. Como pueden ver, va desenfocando. Y podemos tener una mejor apariencia de la parte de los filos que al momento de utilizar el borrador mágico nos dejó como dientecito. Y listo. Y listo. Esta es la imagen que voy a utilizar. Pero también para darle animación puedo utilizar letras. Así es que... Lo que voy a hacer primero con esta imagen es hacerla un poco más pequeña. Así es que para que se me agrande o se haga pequeña la imagen, presiono Alt y arrastro para que la imagen se me mueva constantemente y no solo a un lado. Entonces, creo que por ahí está bien. Giro un poquito. Y listo. Ahora quiero que aquí también aparezca una letra. Así es que vamos a... A la herramienta texto y... Y procedemos a escribir una palabra, la marca Nikon. Así mismo podemos darle color y... Y listo. Y listo. Vamos a cambiarlo. Para este ejemplo voy a cambiarlo a un color rojo. Y está listo. Ahora también voy a crear... Voy a traer acá a la mesa de trabajo una nueva imagen. Vamos a archivo. Colocar elemento incrustado. Y también vamos a colocar la marca... La marca Nike. Buscamos el lugar más adecuado y creo que por ahí estaría bien. Presionamos en. Ahora... Quiero algo más aquí. Así es que voy a colocar otra imagen más. Vamos a colocar el elemento incrustado para que tenga como un efecto de luz. Ya. Una vez colocar esta imagen también podemos... Utilizar los efectos de iluminación. Que en la anterior clase se les explicó. Que ayudaban a... A tener contrastes... Con mejores contrastes. Como pueden ver esto también es... Es una imagen como objeto inteligente. Así es que vamos... Presionamos clic derecho. Y ponemos rasterizar cap. Y ya está listo para editar. Vamos a modo de fusión. Y como pueden ver podemos utilizar... Cualquiera de estos... De estas opciones que está aquí. Para este caso voy a utilizar... La opción de... De luz focal. Ya listo. Para borrar las partes que está aquí. Asimismo escogemos de herramienta borador. Y procedemos a borrar. Como estamos trabajando solo con la capa de... De este destello. No nos afecta... A las demás imágenes. Y borramos las partes que no... No creamos necesarias. Que creamos que no son necesarias. Borramos todo lo que no nos sirve para... Para trabajar solamente con la parte que nos sirve. Y ayude a que... A que la imagen se vea mucho mejor. Para continuar borrando... Las partes que están más pequeñas. Escojo el tamaño del pincel más pequeño. Y puedo continuar borrando. Borramos todo el contorno que nosotros no necesitemos. Para que posteriormente no afecte mucho la imagen al momento de darle animación. Necesitamos. No olvidarse que esto con un poquito más de paciencia se puede obtener mejores resultados. Escogemos otro tipo de pincel. Y como pueden ver, ya casi estamos terminando de borrar las partes que no nos sirve. Ya creo que tenemos todas las partes que no nos sirve en borrar. Necesitamos otro tipo de pincel. Y el destello se ve un poco mejor. Así es que vamos a la herramienta mover. Por aquí nos va a faltar un poco. Necesitamos otro tipo de pincel. Necesitamos otro tipo de pincel. Y ya está. Presionamos control T para hacer un poco más pequeña la imagen. Para que dé un efecto de que la silueta está por detrás de la imagen. Simplemente procedemos a borrar las partes que están debajo. Una vez terminada la imagen o el trabajo que estemos realizando, podemos proceder a darle una animación a la imagen que ya tenemos. Así es que para darle una animación, vamos a ventana, a la opción de ventana y vamos donde dice línea de tiempo. Una vez escogida la opción línea de tiempo, vamos a crear línea de tiempo de video. Presionamos clic y se nos despliega estas opciones. Para poder darle animación a toda la imagen que está ahí, vamos a esta opción donde dice mesa de trabajo. Y se nos despliega toda la imagen, todas las imágenes que tenemos. Ahora yo quiero que el zapato y este efecto de luz. Bueno, el zapato yo quiero que venga desde la parte de acá, hacia acá. Y el efecto de la iluminación simplemente es de que aparece y desaparece, así como la marca, como la palabra Nike y también la marca Nike. Entonces lo primero que voy a proceder a hacer es a mover, a trabajar con el zapato. Ahora trabajo para trabajar con el zapato. Entonces yo, escojo la imagen del zapato, la cual es forzada. Y aquí en esta flechita que está aquí, presiono clic y se me despliegan tres opciones, del cual dice posición, opacidad y estilo. Entonces donde dice posición, voy a proceder a mover la imagen. Presionando clic, presionando la tecla Alt para que la imagen se me mueva en forma recta. No se me vaya a algún lado que nadie. Entonces ahí está la imagen. Para que desde aquí se me mueva hasta acá, entonces debo crear un keyframe. La cual me ayudará a que la imagen se me mueva. Entonces yo quiero que el zapato de aquí se me mueva hasta acá. Hasta esta parte de aquí. Hasta aquí quiero que se me mueva. Entonces aquí debo crear un nuevo. Yo quiero que el zapato se me mueva de aquí a acá. Entonces hasta aquí, escojo esta herramienta y arrastro hasta un segundo. Y procedemos a mover la imagen. Y yo quiero que hasta allá se me mueva. Como pueden ver, si arrastramos esto, vemos cómo la imagen se nos va a mover hasta el lugar que nosotros queramos. O colocamos. Entonces para ver cómo va el trayecto, presionamos Enter y automáticamente se reproduce. Y podemos ver que el zapato se nos está moviendo como queríamos. Ahora desde este punto de aquí, yo quiero que el efecto de la iluminación que está por atrás, aparezca adelante. Entonces para trabajar con esta iluminación, lo que debo hacer es... También yo quiero que esta imagen, este efecto de la iluminación, aparezca y desaparezca. Entonces voy a trabajar con la herramienta opacidad. Con la opción de opacidad. Entonces voy donde está capas. Y debo fijarme que esté por encima de... Que esté clic en la capa del efecto de iluminación. Entonces presiono en la opción que dice opacidad. Y bajo opacidad cero. Entonces yo quiero que esto hasta aquí se me encienda. Entonces voy a la opción de opacidad y pongo 100. Y de aquí a acá, otra vez quiero que se me apague. Entonces voy a la opacidad cero. Y de aquí a acá, quiero que otra vez vuelva a encenderse. Entonces pongo opacidad cero. Una vez lista, podemos ver cómo nos va quedando. Retrocedemos la línea de tiempo hasta acá y presionamos en... Y vemos cómo nos está quedando la animación. Como pueden ver, la animación está quedando como... Como nosotros queremos. Pero si queremos que la animación vaya más rápido, podemos mover los keyframes... Hasta el lugar que nosotros queramos o depende del tiempo que nosotros creamos que es conveniente para esa animación. Si yo quiero que vaya más rápido, lo muevo un poco más a la izquierda y... Como pueden ver, ya la animación está volviéndose un poco más rápido. Como pueden ver, aparece y desaparece. Pero si yo quiero que esto siga continuando así, simplemente voy creando más keyframes. Voy a capas, bajo la opacidad para que desaparezca... Se me desapareció esta... Muevo la línea de tiempo... Y bajo la opacidad para que desaparezca... Muevo la opacidad para que desaparezca... Muevo la opacidad para que desaparezca... Y como pueden ver, ya tenemos más... Más efectos de iluminación. Bien. Ahora quiero que desde aquí también me aparezca la marca Nike. La palabra Nike. Entonces desde esta opción vamos a... La marca... La palabra Nike. Y procedemos a trabajar con la palabra Nike. Vamos a la opción de... Opacidad. Y aquí quiero que empiece... Desde... Cero. Voy para acá. Despliego la línea de tiempo un poco más... Y... Aumento a cien. Vuelvo a desplegar un poco más... La línea de tiempo hacia la derecha para... Y bajo la opacidad a cero para que... La palabra desaparece. Voy un poco más acá... Y subo la opacidad al cien para que vuelva. Ahora vamos a ver cómo nos queda hasta ahí. Presionamos Enter... Y vemos cómo la animación se va creando. Como pueden ver, el efecto de la luz está... Que aparece y desaparece. Igual la palabra Nike. Ahora yo quiero que esto se vaya toda la imagen... Entonces... Voy bajando la opacidad para que desaparezca. Despliego un poco más la línea de tiempo... Y... Aumento la opacidad nuevamente. Despliego un poco más acá. Bajo la opacidad. Y yo quiero que se termine... Apareciendo la imagen. Entonces, ahí ya está. Y ahí tenemos ya toda la imagen. Ahora vamos... A darle el mismo efecto a la... A la marca Nike. Vamos... Presionamos clic sobre el logo de Nike. Y... Presionamos clic en esta flechita. Y se nos despliega todo... Por las partes. Yo quiero que... Desde... Desde esta parte... También la... El logo de Nike vuelve a aparecer. Entonces presiono... Para crear... Un keyframe. En esta partecita del reloj... Se presiona para crear un keyframe. Y yo quiero que empiece... Otra vez que... Que empiece apareciéndose. Despliego la línea de tiempo hacia la derecha. Y... Presiono... La opacidad al 100. Vuelvo a bajar la opacidad al 0%. Igual que el procedimiento anterior... Voy aumentando y bajando la opacidad. Bajo la opacidad. Nuevamente. Subo la opacidad. Vuelvo a bajar la opacidad. Y vuelvo a subir la opacidad. Y listo. Ahora... El efecto de iluminación es lo que todavía no está hasta... En el de la... Entonces... Está... El efecto de iluminación. Entonces... Desde aquí... Quiero que vuelva a desaparecer el efecto de iluminación. Entonces... Bajo la opacidad. Bajo la opacidad. Despliego un poco más hacia la derecha. Y vuelvo a subir la opacidad. Despliego un poco más hacia la izquierda... Perdón... Hacia la derecha. Y vuelvo a bajar la opacidad. Despliego más a la derecha. Y vuelvo a subir la opacidad. Despliego más hacia la derecha. Vuelvo a bajar la opacidad. Y como pueden ver, ya está listo. Ahora... Llevamos la línea de tiempo hasta el inicio y presionamos Enter para ver cómo nos quedó. Como pueden ver, ya tenemos nuestro GIF... Nuestro GIF promocional que podríamos utilizarlo en redes sociales. Ahora, para que esto se nos repita constantemente y no solo una vez, vamos aquí a la opción... A esta opción. La opción que dice definir opciones de reproducción. Y presionamos en reproducir indefinidamente. Eso quiere decir que... Que la reproducción va a ser infinita, que nunca va a parar. Y vamos a ver cómo queda. Hace un momento vimos que con una reproducción de todo esto ya simplemente se quedaba ahí, pero... Ahora la reproducción como es infinita va a seguir reproduciéndose automáticamente. Y ven que no es necesario hacer nada y se reproduce automáticamente. Y listo. Ahora para guardar simplemente vamos a archivo y no olvidarse que para guardar como GIF debemos ir a la opción que dice exportar. Y vamos a la opción que dice exportar como. Esperamos a que se nos cargue. Y ya. Y esperamos a que se nos cargue un poco más. Bueno, la opción de guardar los voy a enseñar al último. Ahora vamos con otro ejemplo un poco más interesante. Vamos a archivo, vamos a crear una nueva mesa de trabajo y también vamos a crear con las mismas dimensiones. Vamos a donde dice, vamos a crear de la misma dimensión que el chivo anterior, vamos a la anchura de 1200 por la altura de 1000. 1000 pixels. Tenemos el color RGB, la resolución a 72. Y... Entonces vamos a crear. Y esperamos hasta que se nos... Ok, ya. Ya tenemos la mesa de trabajo. Ahora también vamos a proceder a crear un degradado. Bueno, la... El crear el degradado es opcional de acuerdo a las necesidades que uno tenga. Si uno quiere puede trabajar con el fondo blanco o con fondos de un solo color. Yo en lo personal estoy trabajando con degradados. Ahora para esta opción vamos a hacer un... Una animación como para navidad. Así es que... Sería bueno escoger el color rojo. Y para que le dé un degradado hacia el color blanco. Presionamos ok. Presionamos click y arrastramos y... Ya terminamos. Ahora vamos a la herramienta archivo. Colocar elemento incrustado para traer nuestra imagen a la mesa de trabajo. En esta opción voy a trabajar con la imagen de Mickey Mouse. Como pueden ver esta imagen es muy pequeña. Así es que presiono ANT y arrastro la imagen para que se haga un poco más grande. Aquí también esta imagen es... Es un objeto inteligente. Así es que para poder editarla voy a... Presiono click derecho sobre la capa y... Presiono click sobre rasterizar capa. Ahora para borrar el fondo igual utilizo la herramienta borrador mágico. Y me borré cuando automáticamente todo lo que va de blanco. Y para borrar las partes que me sobraron utilizo la herramienta borrador. Como pueden ver ahí tenemos la imagen de Mickey Mouse listo para dar la animación. Ahora yo quiero que... También esta imagen tenga letras por encima. Así es que voy a leer la herramienta de texto. Y como es un GIF para... Que se podría decir para navidad. Entonces lo que se va a hacer es... Es colocar... Vamos a colocar... Feliz navidad. Como la letra está muy pequeña presiono control T para meter la... La imagen, el texto y... Arrastro para que... Se aumente considerablemente. Una vez ahí puedo proceder a cambiar el color. Para esta opción voy a utilizar el color blanco. Y listo. Y listo. Ahora podríamos colocar unas pequeñas luces por aquí como bombillas también. Como en la anterior clase les mencioné, es importante trabajar sobre capas para que no afecte a las imágenes de adentro. Las imágenes que están por debajo. Perdón. Entonces escojo la herramienta pincel. Y... Puedo escoger el tamaño que me parezca más adecuado. Y procedo a pintarlo. Y procedo a pintarlo. En este caso voy a utilizar... Varios colores. Como podría ser el verde. Aumento un poquito de tamaño de pincel. Creo una... Bueno, también cambiamos el modo de expresión. ¿Cuál sería? ¿Drama o aclarar? Vamos a color más claro. Presionamos. Creamos una nueva capa. Y procedemos a pintarla de otro color. Para que al momento de darle la animación, las luces brillen constantemente. Ni no y que no toda la imagen se ilumine. Creamos el color azul. Creo que sí. También cambiamos el modo de expresión. Podríamos ponerla. Igual luz fuerte para esta opción. Creamos una nueva capa más. Y ponemos... Y procedemos a colocar otro color. El rojo casi no se nota mucho, pero... Pero vamos a conectar. Y... 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 Podríamos ponerle un color amarillo también, pero eso pongámoslo en una capa nueve. Escogemos un amarillo que a nosotros nos guste. Y... Y... Cambiamos el modo de fusión. Y posicionamos el color más claro. Ahora lo que vamos a hacer es que la mano del Mickey Mouse se mueva Pero para eso lo que vamos a hacer es crear una capa nueva por encima de la imagen Y vamos a recortar la mano del Mickey Mouse Para tener una certeza para esta opción voy a escoger la herramienta Lazo La cual me ayuda a escoger o a seleccionar la parte que yo necesito Selecciono toda la parte que yo necesito y listo Voy a seleccionar la parte que yo necesito Y listo Presiono CTRL C Y voy a la capa 5 Que va a ser donde va a estar la mano y presiono CTRL V Como pueden ver ya tengo la copia de la mano Así es que puedo proceder a colocarla en la posición correcta Ahora quiero que la mano de la capa de la foto principal desaparezca Ahora vuelvo a seleccionar Selecciono la parte que quiero eliminar Y listo Y presiono borrar Y se me fue la mano Pero como aquí tengo en la capa 5 tengo la mano del Mickey Mouse Ya tenemos de ahí Y listo Y listo Coloco la mano en la posición que yo vea conveniente Y con Y listo Ahí Ahora podemos proceder a darle animación a la imagen Como pueden ver ya tenemos las partes Las cosas necesarias para darle animación a la imagen Así es que vamos a la opción A la opción ventana Y presionamos click en donde dice línea de tiempo Una vez que estamos en línea de tiempo Presionamos en crear línea de video Y como pueden ver aquí se nos despliega Hagamos un poco pequeño de más Para poder hacer ese momento Acabamos la línea de tiempo Y vamos a trabajar primero con la mano Yo quiero que esta mano se mueva de arriba hacia abajo Entonces proceda a empequeñecer el tiempo de duración de esta imagen Entonces voy a donde termina la imagen Y arrastro para que se desee una imagen adecuada al tamaño que yo quiero Una vez ahí puedo proceder a duplicar la capa 5 que es de la mano Puedo presionar control J y se me duplica automáticamente la capa 5 Y ya puedo proceder a trabajar con la mano Para esta ocasión vamos a hacer que la mano se mueva de arriba para abajo Entonces vamos a utilizar Más imágenes pero solamente de la mano Así es que seguimos duplicando la capa de la mano Y con unas 4 imágenes de la mano ya creo que estaría bien Más o menos calculamos que sea recta La capa 5 es la principal Entonces las capas que todavía no necesito puedo proceder a cerrar. Como pueden ver la capa 5 que es de la mano principal solamente tiene una corta duración que creo que es el segundo dividido en 10 partes. Aquí está. Entonces yo quiero que la mano de aquí se me mueva hasta acá. Entonces vamos a la capa 5 que es de esta y aparecemos en la imagen. Acercamos un poco la imagen y presiono control T para poder moverla. Aquí también no olvidarse que justo en el hombro va a ser donde la mano no se va a mover y para trabajar eso sería muy complicado. Entonces podemos crear líneas guía que nos ayudarían a que la imagen esté en un punto exacto. Para eso presionamos control R y como pueden ver en la parte superior y al lado izquierdo se nos despliega una opción como reglitas. Que está con números. Entonces presionamos clic y arrastramos y podemos crear una línea guía. Entonces justo donde está este hombro quiero que la mano no se mueva. También de la parte izquierda podemos presionamos clic y lo arrastramos hasta aquí. Yo quiero que justo ahí la imagen no se me mueva. Acercamos un poco más de imagen para estar, para colocar la línea guía en el hombro del hombro. Ahora vamos a proceder a mover un poco la mano. Presionamos control T. Y presionamos, como pueden ver, ya se nos movió un poco la mano. Para moverla un poco, un poco, con mucho cuidado podemos moverla con las, con las flechas del teclado. Y listo. Presionamos el enter. Y la acercamos de nuevo. Como pueden ver, justo en el hombro la imagen no se mueve, simplemente se mueve del hombro para abajo. Ahora esta partecita que queda, que queda en color rojo, podemos utilizar la herramienta clonar. La cual nos ayuda a clonar una parte de, la parte que nosotros queramos. Vamos a buscar la herramienta clonar. Aquí está la herramienta tapón clonar. Escogemos la herramienta tapón clonar y para que la clonación no salga perfecto. Vamos a... Ya. Como el tamaño está muy grande, podemos proceder a que se haga un poco más pequeño. Escogemos el tamaño que nosotros creamos adecuado. ¿Ya? Presionamos Alt para escoger una parte que nosotros queramos clonar y presionamos Click. Y como pueden ver, ya podemos proceder a clonar la nueva. Como pueden ver, ya podemos continuar clonando la mano justo en la parte donde quedó como rojo. Ahora para esta parte vuelvo a presionar Alt y... Con la intención de que quede un poco mejor mejor. Y esta partecita que está de más, podemos proceder a borrar. Escogemos el tipo de borrador, el tamaño del borrador y podemos borrar esa parte que nos queda de más. Y como pueden ver, la mano ya está completa nuevamente. Ahora yo quiero que la mano se mueva un poco más hacia arriba. Así es que vamos a la capa 5 copiados. Hacemos visible la imagen. Esta va hasta aquí. Y este creo que vaya un poco más arriba. Igual, presionamos Control-T y procedemos a... Presionamos Control-T y procedemos a mover la imagen. Yo quiero que la imagen que nos quede más por ahí. Y es que para mover cuidadosamente podemos moverla con las flechas del propio copiado. Y listo. Presionamos Enter y la mano ya se nos va a mover hasta allá. Como pueden ver, el proyecto que nos está dando la imagen. Y ahora también esta parte quedó como... Como hecho... Como cortado, no es como si no tuviera brazo. Entonces vamos a utilizar nuevamente el tapón clonar. Escogemos la herramienta tapón clonar. Seleccionamos la parte que nosotros queramos clonar. Y... Con la tecla seleccionamos y... Podemos proceder a clonar de nuevo. Y listo. Ya tenemos clonada de nuevo. Y... También... Observemos igual que el procedimiento anterior. Que sea necesario. Escogemos la parte que nosotros queramos clonar. Y borramos la parte que no nos sirve. Y ya tenemos la mano completa nuevamente. Si movemos esta línea de tiempo, podemos ver cómo se... Es el trayecto de la mano. Ahora vamos a la última capa. A la capa fondo 5. Entonces, también presionamos control T. Y... Procedemos a mover la imagen... A la posición que nosotros creemos conveniente. Y pues igual en esta parte nos quedó la mano, la mano abierta. Entonces con la herramienta para confronar, hacemos el mismo procedimiento. Clonamos la imagen que necesitamos. Y listo. Y ya una vez que ya casi tenemos listo, cortamos los zapatos para confronar y listo. Ya que ajusta un poco. Y ya tenemos la mano completa nuevamente. Como pueden ver, el trayecto de la mano es este. Y listo. Ahora vamos a las opciones del texto. Yo quiero que el texto aparezca y desaparezca. Las líneas guías ya podemos borrar. Así es que arrastramos ya hasta el punto de donde la trajimos y las líneas desaparecen. Entonces vamos a la herramienta texto. Y presionamos en esta opción, en esta fechita, para que se nos despiden las opciones. Vamos a la opción de opacidad y presionamos en esta opción que parece un reloj. Así es que presionamos clic. Desde el inicio. Presionamos clic y se nos ha creado un keyframe. Como pueden ver, aquí está un rombo en color amarillo. Yo quiero que hasta aquí, hasta aquí me aparezca. Yo quiero que empiece desapareciendo la imagen. Apareciendo, perdón. Yo quiero que en esta parte aparezca la otra. Entonces aumento la opacidad. Igual que en la imagen anterior, solamente vamos bajando y subiendo la opacidad. Bajamos la opacidad. Volvemos a subir la opacidad. Volvemos a bajar la opacidad. Volvemos a subir la opacidad. En esta ocasión solo va a ser hasta acá, hasta las imágenes de la mano. Que no, hasta el final. Vuelvo a subir la opacidad. Y vuelvo a bajar la opacidad. Listo. Como pueden ver, ese es el trayecto de la letra y de las manos. Ahora vamos a la opción de las luces. Esta es las luces. A ver, entonces vamos a la opción de... Igual escogemos la opción de opacidad. Y yo quiero que comience encendiéndose. Yo quiero que esto sea un poco más lento. Aumentamos la opacidad. Para que la animación sea un poco más lenta o un poco más rápida, simplemente alejamos los keyframes. Y vemos que no están tan cerca. Eso ayuda a que la velocidad del movimiento de la animación varíe. Puede ser que si está aún más cerca del keyframe, la velocidad aumenta y si está lejos, la velocidad disminuye. Ahora vamos a ver capa 2, que es el otro color. Igual que en los procedimientos anteriores, bajamos la opacidad y subimos la opacidad. Vuelvemos a bajar la opacidad. Y aquí nuevamente subimos la opacidad. Y volvemos a bajar la opacidad. Vamos a la capa 3. Y realizamos... Hacemos el mismo procedimiento. Bajamos y subimos la opacidad. Y aquí... Pero yo quiero que la luz apague en el lugar que se prendan. Entonces aquí... Podría ser que este color... Aumente... Empiece encendido. Y acá... Entonces le bajamos la opacidad. Y acá desaparecería. Entonces acá volvería a encenderse. Acá volvería a apagarse. Y acá volvería a encenderse nuevamente. Y ahora con... Vamos con el último color. Con la última iluminación. Empezamos con la opacidad... Empezamos con la opacidad en 100. Empezamos con la opacidad. Vamos con la opacidad en 100. Empezamos con la opacidad. Empezamos con la opacidad en 100. Y bajamos la opacidad en 100. Empezamos con la opacidad en 100. Empezamos con la opacidad en 100. Empezamos con la opacidad en 100. Y ahí tenemos ya lista la animación. Para visualizarlas... Vamos... Llevamos la... La línea de tiempo hacia el inicio y presionamos Enter. Y podemos visualizar cómo nos quedó. Como pueden ver, todos nos mueven. La mano, las letras y la iluminación también. Ahora, para que se me reproduzca constantemente, simplemente ponemos la opción de reproducir indefinidamente y las partes que nos sobró procedemos a arrastrarlas hacia acá. Para que la imagen se nos mueva continuamente y no tenga partes que sobró. Y en la lista procedemos a presionar el inicio. Y presionamos reproducir indefinidamente y... Y presionamos Enter y ya se nos va a reproducir automáticamente todo. Como pueden ver, esto es muy fácil de hacer y podemos usarla o publicarla en cualquier red social que nosotros creamos conveniente o sea necesario. Y como pueden ver, esto nos quedó muy bien. Así es que procedemos a guardar. Vamos a archivo... Y vamos a la opción de exportar. Aquí vamos en la opción que dice guardar para web. Y esperamos a que se nos despliegue esta ventana. Vemos que las opciones estén correctas. Podemos igual ponerle un nombre. Vamos a ponerle un nombre. Vemos que la opción esté como GIF para que la reproducción sea consecutiva. Podemos cambiarle de color. Eso ya depende de nuestro gusto. No olvidarse que mientras más animaciones pongamos, más pesado se nos hace el archivo. Aquí donde dice opciones de repetición, eso no olvidarse que debe estar siempre infinito para que la reproducción sea continua. Y podemos poner... Y procedemos a guardar. Y se nos despliegue la opción en donde nosotros queramos guardar. Yo voy a guardar en donde dice en carpeta de imágenes y lo voy a guardar como... Como un albergue. Y vemos que esté... Y presionamos guardar. Y ya tenemos guardada la imagen. Esperamos a que se nos cargue. Y ya está. Vamos a asesorarnos de que esté guardada la imagen. Como pueden ver, aquí tenemos guardada la imagen. Y si vemos en las opciones, dice... El tipo de elemento dice archivo GIF. Y ya podemos publicarlo en nuestras redes sociales. Y como pueden ver, esto es muy fácil de hacer. No es nada complicado y sobre todo muy divertido. Si... Cuando uno tiene un poco más de tiempo, pueden hacerlo... Pueden hacer cosas mucho mejores. A continuación, mi compañero va a seguir con algo más interesante que es... Sobre esta rama misma. Bienvenidos nuevamente en esta ocasión a todos los emprendedores. Pues el día de hoy vamos a finalizar ya con... Este primer módulo de Adobe Photoshop. Y que mejor con... Una herramienta que nos va a sacar de muchos apuros. Nos va a ayudar muchísimo en el caso de que... Seamos nuevos en el... En este... En este nuevo campo que es la edición de... De video. Con esta herramienta vamos a hacer ediciones muy básicas de... De... De videos. Unos pequeños clips. Podemos hacer unos anuncios publicitarios. Como vamos a... A tener en... Ejemplos del día de hoy. Y... Nada. Vamos a... A empezar. El día... El día de hoy tenemos preparados tres ejemplos. Que son súper fáciles. Eh... La interfaz de Photoshop. Ya la... De la... De la línea de tiempo. Ya la tenemos con el compañero... Eh... John Muñoz. Y... Nada. Simplemente vamos a empezar. Me ayudan por favor apagando los micrófonos. Por ahí escucho unas... Unas teclas. Y... Listo. Empecemos. Primero vamos... A empezar a compartir nuestra pantalla. Ok. En primer lugar vamos a crear un... 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 Nuevo... Documento. Y si... Recordamos. Cuando empezamos a ver el... El programa de Photoshop. Nos habían... Nos habíamos... Habíamos visto que hay diferentes... Plantillas para... La creación de... De documentos. Y pues por fin en esta ocasión vamos a ver... La... Esta última pestaña de acá donde dice película y video. Por defecto ya vienen preestablecidos ciertas medidas de... 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 De los tamaños de los videos. Ya sea... En HD. En Full HD. Y... Bueno... Creo que para el ejemplo del día de hoy. Para que... Nuestro archivo no... Pese tanto vamos a... Utilizar este... Archivo que... Esta plantilla que vemos por aquí. Que... Es de tamaño... 1280 x 720 px. Nada. Simplemente seleccionar. Le damos a crear. Le damos a crear. Esperamos un momento hasta que se nos abra nuestra... Nuestra... Nuestra hoja de trabajo. Y listo. Si ustedes... Eh... Despliegan... O abren la ventana de Photoshop. No vamos a tener esta línea de tiempo. Vamos a recordar como activar esta línea de tiempo. Nos vamos a la... A la pestaña donde dice ventana. Línea de tiempo. Y ya tenemos esto aquí. Lo que vamos a hacer a continuación. Aquí tenemos... Eh... Una flechita. Que nos... Que... Esto sirve... Simplemente para... Crear... Al igual que... Como nos enseñó John anteriormente. Crear GIFs. Con... Opciones totalmente diferentes. Y bueno... Esta línea de tiempo. Que ya la vieron anteriormente. Vamos a darle click aquí. Y listo. Eh... Podemos observar. Por el lado izquierdo. Que... El mismo orden. Como nosotros habíamos manejado antes. De capas. Cada elemento que nosotros vayamos agregando. A la... A esta línea de tiempo. Eh... Se va a ir agregando como una nueva capa. Pero... En el transcurso vamos viendo que es mejor trabajar todo. En una sola capa. En este caso que estamos haciendo. Una pequeña edición de... De... Unos clips. Nada. Simple... Simplemente ahorita vamos a... Abrir una... Unos... Unos... Vídeos que tenemos por aquí. Voy... Y... A compartir mi pantalla. Donde están mis archivos. Ya. Yo aquí tengo ya una serie de clips. Que vamos a ocupar como ejemplo. Primero. Vamos a... A... Habilitar uno. Vamos a... Seleccionar el primer video. Yo los tengo numerados para llevar un mejor orden. Voy a arrastrar hacia la... Ventana o la hoja de trabajo de Photoshop. Suelto. Y... Voy a... Ya... Tener listo. Mi... Mi clip. En el centro de... 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 Mi espacio de trabajo. Ahora. Nosotros podemos observar unas pequeñas guías. Unos cuatro lados de... De... De nuestra... De nuestra hoja. Eso nos va a servir como ayuda para que... Si es que nosotros tenemos que ubicar... En... Texto... Algún... Algún icono. Algún dibujo. Pues estos márgenes nos sirven como ayuda para que no excedamos o no salga del límite de... Y que se pueda apreciar de mejor manera sobre todo. Entonces nosotros tenemos ya nuestro primer clip. Vamos a... Aumentarle el tamaño. Lo mismo de... De siempre como ya al importar el... El video... A nuestra... A nuestro Photoshop. A nuestro programa. Lo único que vamos a hacer es empezar a... A escalar. Y recordamos que tenemos que mantener presionada la tecla Shift. Habrá casos en los que nuestro video, nuestro clip va a coincidir... Con nuestra mesa de trabajo, con el tamaño que habíamos seleccionado. De 1280 x 720. En ocasiones, tal vez nuestro formato de video pueda ser un poco más grande. O más alargado en este caso. Entonces lo único que tenemos que hacer es... De pronto sobrepasar un poco sobre la... La... La parte de la hoja de trabajo. Sobrepasar un... Un cierto... Una cierta medida. No sé. Dependiendo del... Que no se vaya a ver afectado nuestro... Nuestro clip. Y le vamos a dar en el... Ok. Ya. Ahora tenemos ya nuestra... Nuestra... Nuestra primera... Nuestro primer elemento importado. Nosotros podemos observar que por defecto se nos abre una capa que dice la capa cero. Esta capa la vamos simplemente a eliminar. Y listo. Vamos a ver rápidamente lo que tenemos por aquí. A nosotros importar un video. Nosotros podemos... Simplemente hacer una transición con el siguiente video para que el corte no se note tan brusco. Vamos a... A ver a continuación cómo podemos hacer eso. Voy a importar rápidamente un clip aquí. De donde tenía mi... Mi carpeta con los videos. Se lo seleccioné. Y le voy a soltar encima de esto. Ya. Y nuevamente voy a empezar a... A escalarle. Para que mejor... Se vea... O le pueda escalar de mejor manera. Le ubico directamente en una de las esquinas. Y empiezo a estirar. Presionando la tecla de Shift para que mantenga el... El tamaño. La proporción. Voy a dar clic en el check. Ahora. Nosotros vemos que se nos están acomodando los clips en capas diferentes. Y yo si es que quiero ver... El clip. Y... Acaba este primer clip. Y se me va a aparecer el clip que estaba por debajo. Entonces como yo les había mencionado antes. Vamos a trabajar en una sola capa todos los clips. En este caso. Voy solamente a arrastrar. Y suelto. Ya. Voy a repetir. Cuando yo agrego un clip a la línea de tiempo. Se me va a ubicar en la parte de arriba como una nueva capa. Entonces simplemente selecciono. Mantengo presionado. Arrastro. Y le suelto. En la... En la primera capa que yo tenía antes. Suelto. Y listo. Entonces aquí vamos a poder ver un ejemplo muy claro. De lo que es una transición. La transición es el paso de... De una imagen. O en este caso. Un video. Con el siguiente video. Vamos a ver. El corte es demasiado... Digamos demasiado brusco. No tiene una fluidez. Es como que... Cambio de escena. Nada más. Entonces para yo... Dar un... Una mejor transición. Me voy a... A este icono. Izquierda. Que es un cuadradito. Con una línea divisoria. Diagonal. Voy a dar clic. Y aquí tenemos unas... Unos ejemplos de... Transiciones. Que nosotros podemos ocupar. Eh... Para el ejemplo. Y creo que es... Más... Más fácil. Más rápido. Para que entendamos que... Cómo funciona la transición. Vamos a ocupar... La transición transversal. Aquí podemos ver la duración. Que va a tener esta transición. Creo que por defecto. Podemos dejarle... En unos dos segundos. Creo que es lo normal. En una transición. Porque si yo le doy... Eh... Por ejemplo. Vamos a probar ahorita. Dos segundos. Suelto en la mitad. De los dos clips. Que estoy queriendo dar la transición. Y voy a ver lo que sucede. Voy a darle play. Y vamos a ver. Cómo empieza... A pasar la imagen con la siguiente. Ya. Se notó que hay una fluidez. Que es más suave. Es mucho más agradable a la vista. Entonces ahora... Voy a dar control Z. Para borrar ese... Esa transición. Y vamos a ver qué pasa. Si yo cambio... La duración de esa transición. Digamos... Si me equivoco. Y no me doy cuenta. Le pongo en cinco segundos. Entonces... Selecciono... Esta transición transversal. Y vamos a ver. Que el clip... Va a durar... O mejor dicho. La transición. Va a durar mucho más tiempo. Queremos que llegue a la transición. Y vamos a ver. Voy a contar. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y en este caso parece que demora mucho más tiempo. Por el hecho de que la computadora está procesando la transición por el... Por la... Las características de mi computador como les había mencionado antes. Eh... Tardan mucho más. Entonces... Para no... No tener esta... Esta transición tan larga que empieza desde aquí. Si... Tarda tanto. Por defecto. Podemos... Dejar que... La transición sea únicamente... De... Dos... Segundos. Vamos a darle un control Z para regresar. Y listo. Nuevamente vamos de acá. Le ponemos... En... Ok. Y vamos a arrastrar la transición. Listo. Ahora. ¿Qué pasa? Yo tengo... Un primer clip. Pero dura demasiado. Me está tardando demasiado. Porque simplemente es un atardecer o un amanecer en este caso. Y yo quiero que el clip avance más... Más rápido. Fácil. Yo quiero... A ver. Yo... Que mi clip... Avance... Hasta... Aquí. Y de ahí... Todo esto no me está escribiendo. Entonces me voy... A la herramienta... De cortar. Que está representada por... La tijera. Aquí. Y... Se me cortó el clip que... Quería dividir. Quería hacerlo nuevamente. Tengo que ubicar... El cursor en la... En la línea de tiempo. En donde yo ya quiero que se me... Se haga el corte. Y la parte que ya no voy a necesitar. Entonces yo necesito que eso esté ahí. Voy a dar clic en cortar. Se me divide ya esta sección. Voy a borrarla. ¿Y qué pasó? Ahora nuestra... Nuestra... Nuestro primer clip... Pues... Ya no dura tantos segundos. Ahora dura... Apenas... Unos... 10 segundos. Y aún así está demasiado largo. Entonces yo... Voy a proceder nuevamente a cortar. Voy a ubicarle más o menos a los 5 segundos. Aquí voy a ver la línea... El... El tiempo que estoy manejando. Que voy arrastrando. Va creciendo. Va disminuyendo. Entonces yo digo que los 5 segundos... El video tiene que cortar. Entonces... Se cortó. No me sirve este... Esta... Y borro. Listo. Entonces... Ahora ya tengo... Un... De amanecer. Que va a durar... Aproximadamente... Unos... ¿Vale? ¿Qué pasó aquí? Nuestra transición desapareció. Esto de las transiciones... Podemos ubicar... O... Podemos ya... Agregar... Al final de todo. Nada. Simplemente... Es cuestión... De... Seguir... Moviendo... Hasta donde... Necesito... Y voy a... A cortar. Y aquí... Tengo que mantener... Seleccionar... El clip... Porque yo antes... Estaba aquí... Y quería cortar... Y no funcionaba... Selecciono el clip... Que quiere cortar... Listo. Ahora... Vamos a hacer esto... Un poquito... Más rápido... Aquí... Yo voy a hacer... Llegar... Los videos... Directamente... Ya... A mi... Trabajo... Lo voy a hacerle... Con... Mayor rapidez... Ahora... Me van a hacer... Pero si yo... Arrastré el clip... Donde está... Le doy... El... 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 Mejor dicho... Donde podemos redimensionar... Podemos observar... Nuestro... Cursor del año... Está... Antes del clip... Precio... Entonces... Vamos a darle... Primero... Check... Vamos a empezar... A venirnos de acá... Y aquí... Ya podemos observar... Y hasta el... Que... Vamos... Nuevamente... Voy a agregar... El siguiente... Esto lo voy a hacer... Mucho más rápido... Solamente... Agregando... Yo lo voy haciendo... Así... Paso a paso... Para que ustedes... Vayan... Entendiendo... Cómo puedo... Importar... Todos los videos... Porque... En un caso... Yo... Agrego... Todos los videos... De igual que... Selecciono... 10 videos... Selecciono... Todos... Una... De pronto... No van a estar... En el orden... Que... Necesitan... Dos... Van a abrirse... Distintas ventanas... De aquí... Y... De pronto... No voy a saber... Cómo... Cómo... Tengo que ubicar... Cómo... Voy a arrastrar... Entonces... Simplemente... Vamos... Abriendo... La carpeta... Donde... Ya tenemos... Todos... Nuestros clips... Vamos a ir ubicando... Directamente... Ya en esta parte... De aquí... Tamaño... Ajustando... Dando al check... Y... Me faltan... Cinco más... Rápido... Y... De pronto... Hasta yo... Eh... Importar... Los archivos... Me pueden decir... Si... Algunos de ustedes... Alguna vez... Han hecho... Una edición... De video... Aquí... En Photoshop... Me pueden contar... Hasta yo... Importar... Estos archivos... De pronto... Darek... Darek... Sé que... Tú... Trabajaste... Con... Un... En un canal... De... 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 De Facebook... Que hacían entrevistas... De pronto... Tú... Alguna vez... Tuviste alguna... Alguna experiencia... Como esta... No... La verdad... Lo que... Utilizo yo... Casi siempre... Para... Hacer las ediciones... De video... Es el... Filmora... O... Si no... El... De... Que son un poco... Más prácticos... Ya cuando... Necesito algo... Un poco... Más... Avanzado... También... O... Más fácil... Utilizo el Adobe Premiere... Más o menos así... Para hacer ediciones... Básicas... Y rápido... Pero... No me había percatado... De la existencia... De edición de video... En Photoshop... Ya... Claro... O sea... Photoshop... Lo que te permite... Y tú ya vas a ir viendo... En este... En el curso... Bueno... En este taller... Que estoy indicando... Desde el día de hoy... Pues... Photoshop... Nos permite hacer una edición... Sumamente básica... Ya... Cuestión de... Agregar clips... Fotos... De pronto agregar un texto... Y hacer transiciones... Muy... Muy... Muy básicas... No nos... No nos permite hacer grandes cosas... Como... Como... En los programas que tú ya mencionaste... O... O... Filmora... Eh... En sí... Eh... Esos ya están destinados... Obviamente... Para... Para... Ya programas más grandes... Hacer videos... Ya profesionales... Y sobre todo... Y sobre todo... Esto... Te puede ayudar... Por ejemplo... Si tú... Eh... Ahora... En los teléfonos... También hay aplicaciones... Que... Puedes tú directamente... Y hacer un... Un... Un clip... Pero... ¿Qué pasa? Hay muchas aplicaciones... Que... Primero son de pago... Y el rato que tú... Ocupas una aplicación... Que... Que... Una aplicación gratis... Ya... No pagaste por esto... Al rato de tú... Hacer la... El video... Vas a observar una marca de agua... Como... Nosotros podemos ver aquí... Dentro de esta imagen... Es una marca de agua... Estas aplicaciones... Que generalmente hay en los teléfonos... O hay para teléfonos... Nos van a... A arrojar con una marca de agua... Y esto... Sumamente... Es feo... No nos va a ayudar para nada... Tenemos que... Vamos a... Cosa... Pero... Lo primero que vamos a notar... Es un texto que nos esté... Fastidiando la... El video... Pero bueno... Para el... Para el caso de hoy... Eh... No vamos a hacerle... A... Por aquí... Sino que era como un ejemplo... Bien... Se puede hacer en el... De... De video en un sublar... Pero... Eh... Creo que... Hacerlo directamente en una computadora... Y eso no me van a... No... No estoy mintiendo... Todos me van a dar la razón... Hacerlo directamente en una computadora... Inclusive es mucho más cómodo... Porque... Tienes que en el celular... Estar arrastrando con el dedo... Despacio... Porque si lo mueves mucho... Se te va... Mucho tiempo... O se te corta demasiado... O me equivoco... Es verdad... Eso... Como tú dices... Ya hay las aplicaciones para móviles... E incluso para las tablas... Pero no es lo mismo que trabajar en un computador... Como ya dijiste... Es... Más complicado... No hay... Todas las opciones... Activadas... Si tú no tienes la licencia previa... En cambio... Aquí en los... Computadores... Hasta... Aunque sea de pago... Te dan los 15... 14... O 7 días de prueba... Para que tú veas el funcionamiento... Te dan las herramientas todo libre... Para ver si así... Puedes utilizarlo... Y es lo que tú necesitas en verdad... Pero ya en un móvil... No puedes utilizar todas las herramientas... Así que aunque quieras o no comprarlo... No... No vas a tener esa opción de saber o... De haber intentado y errado también... Exacto... Bueno, entonces... Eh... Continuando con lo que... Estamos haciendo... Ya he importado todos los clips que necesito para... Para... Para mi vida... Podemos observar que hay clips que son más largos... Que otros... Y nada... Simplemente lo que yo necesito es... Aproximadamente unos 30 segundos... Como podemos ver en la línea de tiempo... Ya nos viene marcado... 30... 1... 1... 30... Entonces yo quiero que se me reduzca totalmente... Un poco de tiempo... Porque... No necesito que se largue... Demasiado... Entonces... Voy primero... A ver... ¿Qué es este clip? Este clip es de lo que está apareciendo en una casa... No me sirve tanto... Yo necesito que... Ahora... Habíamos visto que nosotros podemos... Eh... Recortar directamente... El... 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 Aquí en la tijera... Se corta el clip... Pero también hay una manera un poco más fácil... Nosotros al ubicarnos... Seleccionando... Nuestro clip... Queremos cortar... Ubicamos el cursor... Cerca del borde... Podemos observar que... Que cambia de... 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 De icono... Ya no es del cursor... Sino es como... Un... Como que es... Eso quiere decir que... Al momento de nosotros... Damos clic... Y arrastramos... Vemos que... Se nos abre como... Una... Una ventanita... En el cual nosotros podemos... A ver... ¿Hasta dónde? Quiero que... Llega mi clip... Entonces... Vamos... Quiero que llegue hasta ahí... Y... Se redujo el tamaño del... Ya... De pronto aquí por lo que estaba tapándose... No pudimos observar bien... Pero ya vamos a ver... Ahora... Entonces... Este clip... Dura aproximadamente... De 5... A 10 segundos... Dura 5 segundos... Está muy largo este... Yo quiero nuevamente... Arrastrar... Entonces... Voy a ver aquí... Voy a reducir un poco... Y si no me acomodo... Así... Pues... Acá... Con la tijera... Corto... Borro la parte que no me sirve... Y automáticamente... Van retrocediendo los clips... No van quedando despacio... No van... A quedar como... Huecos dentro de... Entre clip y clip... Y vamos a seguir... Quiero que mi video dure hasta aquí... No cargué tanto... Seleccionando el clip... Corto... Y si yo no avanzo... A ver... Necesito... Tener un poco más... De... La parte de aquí abajo... Y voy a empezar... A... A dedicar... Hacia la derecha... Voy a ver... Que mis clips... Se van... Grandando... Y así... Se van... Y me da una mejor versión... De lo que... Entonces... Yo había... Cortado esta parte... Elimino... Y automáticamente... Se van... Va a depender mucho... Eh... El tipo de clips... Que tengamos... En este caso... Como ya son... Preparadas... Simplemente... Si... Yo le doy... Le corto... No va a pasar nada... Si... Continúa con el siguiente... No pasa nada... Porque es como... Lo que va a seguir en medio de la historia... Pero... Eh... Como vamos a ver en un ejemplo... A continuación... Habrá partes en las que... No... No vamos a poder hacer el corte... En tal o cual... Segundo... Sino... Que vamos a tener que... Y ver... Que es lo que está sucediendo... En el momento exacto... Realizar el corte... Para que... Ves... En... La historia... Que se está contando... Para esto... Que así... Voy aquí... Necesito que... Segundo... Acá... Acá... Lo que yo voy a hacer aquí... Acá... No me clic... Corto... Y voy con el siguiente... Aquí... Corto... No... Voy a continuar con este otro... Corto... No... Y sí... y si este tiene un problema con el audio ya, listo a ver, ya tengo mis clips cortados a lo que yo necesito ah, me falta este vamos a darle clic aquí, cortamos y borramos este que no me sirve listo ya, ahora vamos a observar como está quedando mi clip, me voy a regresar al comienzo voy a darle a play y voy a ver que empieza, el clip dura 3 segundos empieza a cambiar noto todavía que hay como espacios que no necesito dentro de mi clip como que son espacios que deberían salir de ahí todavía inclusive puedo cortar mucho más y bueno vamos a hacer esto rápidamente vamos a cortar aquí para ya continuar con otra parte de lo que es agregar texto que eso ya vimos igual con yo simplemente es cuestión de escribir algo que nosotros deseamos eliminamos y listo vamos a por aquí creo que ya con eso quedó ahora necesito agregar un texto porque hasta ahorita mi video está como muy vacío no puedo ver no me dice nada no creo que sea un spot no sé de qué se trata entonces lo que vamos a hacer es irnos acá a este lugar de las capas vamos a crear una nueva capa vamos a ubicarla hasta arriba ya si nosotros podemos ver la capa de texto se colocó aquí ya ¿qué pasa? yo necesito que esta capa de texto esté aquí arriba yo no quiero que esté dentro de mi línea de tiempo entonces lo que puedo hacer es simplemente borrar esto voy a venirme directamente a la herramienta de texto le clic aquí y voy a dar un clic aquí encima de mi video podemos ver que nuestro cursor ya cambió de clic y listo tengo ya mi texto pero nuevamente me apareció aquí abajo lo que vamos a hacer es a crear una nueva una nueva capa vamos a venirnos aquí vamos a añadir donde dice vamos a colocar donde dice añadir medios o grupo de videos cualquiera de los dos vamos a poner añadir medios pero en este caso como no necesito añadir un texto de pronto que yo ya tenga creado voy a ponerle en añadir nuevo grupo de videos ok entonces aquí sí voy a agregar ya mi texto voy a ponerme directamente aquí donde creé el grupo nuevo de video voy a dar un clic aquí y automáticamente ya se me creó un nuevo elemento que en este caso es de texto ya entonces voy a poner un mensaje que diga empezando un gran día empezando empezando un gran día ya a ver aquí tenemos un ligero inconveniente que creo que es un momento que que podemos como un ratito desviarnos del tema de pronto si yo tengo un clip no perdón un texto y quiero ponerle un tipo de letra que se vea bonito que que sea llamativo voy a colocar esto de nuevo empezando listo de clic en el check ya a ver si de pronto yo tengo un texto y y entre lo que escribí no me gusta como se ve necesito que se vea de otra manera lo que simplemente podemos hacer es buscar una nueva fuente y como se busca una nueva fuente es súper fácil vamos a irnos a nuestro navegador vamos a escribir la página que se llama da font da font así tal cual da font la primera opción damos clic y aquí vamos a ver muchísimas 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 tipografías hay de cualquier tipo hay inclusive podemos encontrar tipografías relacionadas con películas como vimos en la anterior clase que no estoy mal Nati creo era quien nos indicaba el texto de Harry Potter de la película y nada podemos rápidamente seleccionar tenemos dividido por categorías necesito uno que diga no sé este de San Valentín ya podemos ver que nuestros textos relacionados a San Valentín pues son muchísimos entonces por ejemplo yo quiero este texto le voy a dar en descargar esperamos unos segundos nos va a aparecer esto le abrimos me confirma si se ve la ¿cómo es? el WinRack si se mira no voy a estar explicando no se mira ya listo ahí sí ya entonces al momento de abrir nuestro el archivo que descargamos nos va a abrir esto simplemente vamos a darnos cuenta que nuestro nuestra nueva fuente en este caso se llama Feeling Lovely tiene una extensión se llama esto se llama TTF eso quiere decir que es una fuente vamos a darle doble clic se nos va a desplegar una una siguiente ventana como esta ok y lo único que tenemos que hacer es darle en instalar esperamos un momento se instaló cerramos cerramos y me voy a dirigir a mi Photoshop listo ahora yo necesito que esa letra la nueva tipografía Lovely esté aquí entonces lo que voy a hacer es seleccionar mi herramienta de texto selecciono todo esto y voy a buscar aquí en mi en mi tipografías que ya tengo guardadas la tipografía que instalé recién se llama Lovely podemos escribirla Lovely ya está aquí se instaló nuestra nuestra fuente vamos a seleccionar listo aquí tenemos una falta de ortografía que eso hay que también tener mucho en cuenta las tipografías muchas de las veces no están o no vienen con las tildes ya en este caso si yo le coloco un día y le quiero poner la tilde la tipografía del Feeling Love que estaba usando se me cambió totalmente entonces lo que yo voy es a dejarle por cuestiones de tiempo así ya hay muchas tipografías también que si tienen las tildes y todo eso completo pero bueno para el caso nos va a servir esto estamos clic en el check ahora que vamos a hacer vamos a ocupar un uno de los de las herramientas que ya vimos anteriormente que se llamaba estilo y el estilo únicamente le abrimos dando doble clic sobre nuestro elemento del texto nos va a abrir la ventana y lo que vamos a hacer es nada vamos a colocarle un restandor exterior ya podemos ver que se nos disparó el resplandor no necesito que esté tanto vamos a ponerle por aquí un poquito así listo ahora necesito tal vez que esto destaque un poquito más voy a a ver si le coloco así creo que se nota ya mucho mejor algo rápido algo sencillo ahora qué va a pasar si yo le doy play vamos a ver que nuestro texto ya está desde un comienzo entonces si yo no quiero que mi texto aparezca desde el inicio voy a arrastrarle un poquito acá voy a ajustarle el tamaño y aquí podemos observar que ya ya nos permite cambiar el tamaño directamente sin tener que estar cortando voy a darle play y podemos ver que nuestro texto apareció y ahorita va a desaparecer ya ahora hasta eso ya tenemos agregado nuestra nuestros videos agregamos un texto y ahora pues necesito por lo menos que se escuche algo que suene bien podemos ver aquí que dice pista de audio entonces a nosotros dar un clic aquí que nos va a abrir unas opciones vamos a colocar añadir audio y aquí es en donde vamos a buscar el audio que en este caso yo ya tengo listo aquí voy a darle en abrir y tenemos ya nuestro audio de fondo ahora en este ahorita voy a poner pausa la canción de fondo para que ya podamos mejor vamos a darle play y ya vamos a ver que ya tenemos música tenemos todo listo ahora yo no necesito que la música esté tan larga porque dura bastantes minutos entonces simplemente me ubico al final si quiero le corto o le arrastro desde el final de mi clip selecciono esto borro y listo ahora ya tengo el clip con el sonido el texto de pronto necesito que mi texto dure un poco más simplemente nuevamente selecciono arrastro arrastro un poco de pronto hasta ahí y ya tal vez no se nota muy bien el texto por lo que está está como en color rosado vamos a colocarlo en color blanco creo que hiciera mucho mejor vamos a poner ok ya entonces tenemos nuestro clip nuestro texto también a este texto podemos agregarle una transición y aquí si nos va a servir el otro tipo de transición que se llama o sea solo se llama transición vamos a seleccionar arrastramos y colocamos al inicio de de nuestro nuestra capa de texto soltamos y esto podemos arrastrarle un poquito más nuevamente colocamos una transición y entonces vamos a ver qué pasa con nuestro texto aparece suavemente y se desaparece ya entonces básicamente es muy fácil esta herramienta de edición de video dentro del mismo programa de Photoshop que nos va a permitir hacer clips de cierto de cierto producto si es que ustedes necesitan o de alguna cosa súper básica podemos realizar clips sumamente llamativos ahorita lo que estoy haciendo es colocar las transiciones como habíamos visto anteriormente las transiciones transversales listo lo voy a hacer sumamente rápido porque esto ya vimos al comienzo para ver cómo empieza cómo van a ser las transiciones del clip ahora hay una cuestión de pronto yo necesito que este este clip a ver esto voy a borrar voy a borrar aquí hubo un error por lo que no estaba con el tamaño normal de la imagen para yo poder hacer las listo ahora de pronto yo necesito tal vez corregir un poquito de color ¿por qué? porque de pronto está muy fuerte o muy pálido mi video vamos a usar lo que habíamos usado antes la capa de ajuste en este caso podemos darle con esa curación ya nuestro nuestra nuestra nueva nuestra capa mejor dicho ya vamos a poder empezar a cambiar nuestro tono entonces nosotros vamos a deslizar y podemos ver que también el video vamos a poder darle una ligera coloración si está pálida o está muy fuerte muy intensa la imagen pues nada simplemente corregir esto y listo entonces vamos a desactivar esto así estaba antes así está ahora un poquito más fuerte también nos sirve nuestra herramienta la de ganar el color directamente para darle un tono más fuerte más bajo y listo ahora vamos a ver qué pasó nuestra imagen ya se la puede observar con un tono diferente y listo este es como el paso más o los pasos más básicos que pudimos observar para la edición dentro de photoshop voy a cortar aquí eliminó esto y ahora vamos a probar las otras transiciones que hayamos visto antes a ver esto creo que no está bien colocado voy a colocarlo de mejor manera porque como estaba tan pequeña la parte de los clips no pude observar la mitad de los clips no pude ubicar las transiciones en el corresponde acá voy a poner por acá y ahí sí se va a ver mucho mejor entonces es sumamente importante que cuando coloquemos transiciones tratemos de agrandar el espacio para nosotros poder ver si estamos colocando de mejor de una manera correcta la transición vamos a colocar la mezcla de aquí colocarla de acá y listo ahora yo necesito ver mi transición en negro voy a probarle esta pero esta la voy a colocar al inicio pero no quiero que dure dos segundos simplemente quiero que dure un segundo que sea sumamente rápido coloco un segundo lo ubico en la parte inicial de mi clip vamos a ver ya podemos observar que de negro pasa ya al color de la imagen en el video ya normal lo mismo pasaría si es que yo le coloco en color blanco simplemente empezaría con tono blanco y pasaría ya al clip entonces creo que para el para el ejemplo y se ve mucho mejor colocarle en color negro ahora nosotros podemos ver aquí que dice transición con color lo que aquí nos vamos a hacer es seleccionar un color con el que no sea negro o blanco para poder tal vez voy a arrastrar coloco y listo o sea nada simplemente es en esta opción de tensión creo que en este caso nos queda mucho mejor este y también para finalizar el clip creo que va a quedar mucho mejor aparece el texto desaparece el texto son las decisiones de todos los videos listo y nuestro clip de un cupcake está listo ahora ya tengo listo todo esto no necesito guardar simplemente me voy a archivo me voy a donde dice exportar me voy acá en donde dice interpretar video se me va a desplegar una ventana en donde simplemente tengo que colocar la ruta en donde se va a guardar el video yo voy a primero a ponerle voy a ponerle un clip el clip número 1 voy a seleccionar la carpeta en donde quiero que se guarde mi clip en este caso yo quiero que se guarde aquí en imágenes en la carpeta donde ya tenía listo esto y le voy a poner no selecciono la carpeta y listo esto pues no vamos a topar nada porque el tamaño del clip o del video ya habíamos seleccionado en el inicio esto no vamos a topar nada esto de acá la calidad tampoco Photoshop por defecto ya nos deja en una calidad óptima dependiendo la plantilla que ocupamos al inicio y nada es cuestión de darle en interpretar y vamos a esperar en este caso dependiendo una de su computador dos de la del tamaño de los videos va a demorar en exportarse el video que hemos realizado en este caso son videos que no son de tanta calidad no pesan tanto entonces creo que lo que se va a exportar el video pues va a ser mucho más rápido podemos nada esperar a que termine de procesar la información listo entonces nuestro video ya acabo de procesar cuando ya termina de procesar toda la información va a desaparecer la la antenita que teníamos en el centro de esto y bueno vamos a buscar nuestro video que está en nuestra carpeta nosotros le habíamos colocado el nombre de clip vamos a abrir el clip vamos a observar un ratito y ya tenemos aquí vamos a darle play ya entonces podemos observar que nuestro clip de lo que duraba como más de un minuto y medio pues llegó a durar 30 segundos que creo que en este caso de publicitar algo es súper óptimo y vamos a a ver un ejemplo un ratito un ejemplo vamos a ver un ejemplo de clips publicitarios que tengo uno por aquí no todo se hizo o mejor dicho no lo hicimos directamente con en photoshop pero para el ejemplo pues sumamente creo que óptimo que podemos observar este ejemplo déjame ver ya encontré mi ejemplo es igual de un trabajo que habíamos realizado anteriormente no se puede ver ok listo vamos a observar no se puede ver no 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 Gracias por ver el video. 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 Y lo que también nos ayuda a esto, nos provocó esto, fue que de pronto ahorita ya nos dé unas ganas de tomar un café. Entonces, eso es lo que hay que provocar con cualquier tipo de video publicitario que nosotros vayamos a hacer. Entonces, puedo indicarles, creo que sí dispongo de un poquito más de tiempo, de un clip que yo había realizado igualmente. Les voy a indicar un ratito. Y listo. Vamos a ver a continuación. Hola papi, ¿cómo estás? Hola hijo, estoy muy bien. Hola papi, ¿cómo estás? Hola hijo, estoy muy bien. Papi, papi, te tengo un juego. Vas a tener que adivinar algo. En serio, a ver dime, ¿qué tengo que adivinar? Tú vas a cerrar los ojos y yo voy a abrir la galleta por la mitad y tendrás que adivinar en qué lado de la galleta está la crema. Si adivinas dónde está la crema, ¿te la puedes comer? Si no, me la como yo. Está bien, juguemos. ¡Perdiste, perdiste! Listo. Como pudimos ver, esto simplemente es cuestión de, al momento de nosotros realizar un clip, cualquier cosa, lo que podemos es contar una historia, que tengo una coherencia, por ejemplo, en este caso, era un niño, esperaba la llegada de su padre y le tenía listo un juego, un juego de adivinanzas, de una galleta que escondía en una mano y si adivinaba, pues se la comía él o el papá. Y nada, o sea, eso es lo que hay que provocar en lo que nosotros deseamos publicitar. Claro que habrá el caso que si nosotros queremos publicitar, yo qué sé, un mouse o un micrófono, de pronto simplemente una toma del micrófono o algún texto también puede ayudar, pero si nosotros queremos ir un poquito más allá, si queremos darle como un mejor alcance a un clip que nosotros estemos publicitando, pues hay que tratar de contar una historia y que esa historia, pues la adopten las personas, la relacionen. Y como en este caso, publicando o promocionando las galletas que se llaman Circus. Y nada, lo que se fomentó con esto es el consumo de esta galleta y la unión familiar entre padre e hijo. Y bueno, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este primer módulo de Adobe Photoshop haya sido de su agrado. Espero que hayan aprendido muchas cosas durante el transcurso de estos días. Habrá cosas que de pronto se nos escaparon por ahí, pero en el siguiente módulo, vamos a seguir yéndola dentro de dos guías de Adobe Illustrator. En este ámbito, en este programa, sí vamos a hacer muchas cosas como son diseños de logos, vans, flyers, así, muchas cosas. Pues vamos a retomar o vamos a ver temas de lo que ya hemos visto en Photoshop y los vamos a adoptar para Illustrator. Ahora, cuando ya sea el tema específico de que sí había en Photoshop y también hay en Illustrator, pues se les va a ir indicando para que se relacionen y digan, sí, yo aprendí esto aquí en Photoshop y también he estado aquí en Illustrator. Entonces, nada, simplemente esperemos a que llegue el día para seguir aprendiendo. Muchas gracias a todos ustedes que nos están detrás de la pantalla, que nos están viendo, que nos están ayudando, compartiendo estos videos. Y a mis compañeros también, espero que hayan aprendido un poquito más. que se den cuenta que Photoshop es un programa con un sinfín de herramientas, que no simplemente es cuestión de, o no sirve simplemente para poner un dibujito, una letrita que me gustó, que sí, no. Inclusive ahorita ya vimos que pudimos también crear en GIFs animados, pudimos crear videos. Y nada, espero que les haya gustado. A todos les esperamos la siguiente clase. Y antes de despedirme, no sé si de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. Nada, pues Darwin, quiero agradecerte por los conocimientos que nos has sabido brindar con el uso de la herramienta del programa Photoshop, habernos mostrado cómo poder editar videos en Photoshop. Fue muy interesante, ya que nos permitiste saber que no solamente es un programa de edición de fotografía, sino que también podemos editar videos, ya sean cortos o largos. Entonces, muchas gracias. Entonces, también esperamos con ansias del curso de ilustrador para nuestros emprendedores, que estén pendientes de lo que se viene, para que sigan desarrollando conocimiento que les servirá a futuro en sus pequeñas y grandes empresas, Darwin. Gracias, Santi. Y nada, espero que les haya gustado, porque yo cuando supe que había cómo hacer esto, dije, no, no creo, porque yo ya había venido aprendiendo de los otros programas de edición. Y la verdad, cuando ya empecé a explorar todo esto, dije, no, es súper fácil, es mucho más sencillo que los demás programas. Porque tiene herramientas sumamente básicas que ayudan para hacer algo sencillo, algo sencillo, algo no tan elaborado. Si queremos promocionar nuestro restaurante y ofrecemos ciertas variedades de platos, por ejemplo, entonces nosotros podemos ir grabando y pasarle todo al programa de Photoshop, seguir los pasos que ya vimos, y crear un clip de unos 30 segundos como máximo, creo que es un buen tiempo para que podamos indicar lo que estamos ofreciendo. Eso, chicos. ¿Alguien más? Nadie más, creo. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que sigan nuestras clases, nuestros talleres, y nos veremos el día de mañana con más aprendizaje. Muchas gracias, una buena tarde, buenos días o buenas noches, dependiendo la hora que nos estén viendo.